Continuamos con la información, un vehículo calentado que tuvo recalentamiento en el motor fue atendido por el cuerpo de bomberos, al igual que una llamada por conflagración en un local comercial. Un vehículo que se desplazaba por la vía Panamericana en el sector de Jaiwaná se salió de la vía y quedó en el barranco, en el hecho no se presentaron personas heridas, otro vehículo sufrió calentamiento y fue necesaria la presencia del cuerpo de bomberos para atender la emergencia, al igual que el llamado por una supuesta conflagración en un local comercial. Bueno, el fin de semana ocurrieron varios hechos importantes, uno de ellos fue la atención de un vehículo que se estaba incendiando aquí en el sector de Jaiwaná, la variante, el cual se atendió por bomberos y varias unidades y una máquina. Otro accidente que se atendió en la vía a Silvania, en el cual un vehículo se salió de la vía y quedó sobre un barranco, al cual asistió también bomberos y atendió el caso, pero en este caso no hubo ninguna persona herida, entonces solamente daño de lata del vehículo. Y en la noche anterior ocurrió un incendio incipiente en el centro comercial de Manila, en el local 53, en donde las causas fueron, al parecer, por una veladora y los daños fueron menores, no hubo pérdidas de cuantía. ¿Era un almacén de calzado? Sí, era un almacén de calzado, al cual se desplazó una máquina y varias unidades atendieron ahí el caso rápidamente y pues no hubo mayor complejidad en el caso. ¿El auto que atendieron en la autopista o en la vía que conduce de Silvania Fusagasugá, era por recalentamiento que tuvieron que enfriarlo? Sí, efectivamente, tuvo una falla eléctrica en el sistema del motor, en el cual se le hizo el procedimiento de refrigeración y pues aquí algunos transeúntes ya estaban colaborados con extintores para poder controlar este vehículo. ¿No hubo heridos en ninguno de los casos? En ninguno de los dos casos se presentó ningún problema de heridos y estuvimos atentos durante la semana, fin de semana también aquí, se atenderon otros casos menores dentro de la ciudad. A causa de la polémica que hay por los alimentos y lo que se utiliza para que sus procesos sean mejores y más acelerados, preguntamos a las personas, ¿usted considera que los alimentos o que las comidas que consumimos benefician la salud o la perjudican? Esta fue la encuesta del día. Hombre, pues de pronto no es lo óptimo, no es lo que se espera, pero cuando usted vende un buen producto, utiliza sus esencias de calidad, no es tan desfavorable, pues para nadie se desconoce que actualmente por los químicos, por el tiempo, por el acelere que le dan a toda clase de alimentos, ahí está como lo malo para la humanidad, pero si usted es honesto con su producto, ¿algo favorece? Pues en este momento ha cambiado mucho la rutina y el plan alimenticio, porque pues obviamente antes se tenía de pronto una idea más de cuáles eran las frutas, verduras y alimentos seleccionados para una alimentación balanceada, pero últimamente todo ha cambiado debido a que la gente pues ya de pronto consume mucha comida chatarra, o de pronto mucho paquete, mucha gaseosa y obviamente eso pues trae sus consecuencias negativas con el tiempo. Casi todo perjudica. ¿La mayoría? La mayoría. ¿Por qué lo cree? Bueno, primero por la falta de controles de higiene, segundo porque no hay conciencia de lo que se vende, no se sabe cómo se preparan los alimentos, no absolutamente nada, pero la costumbre de la gente de comer lo que sea en la calle. Yo considero que pues hoy en día los alimentos que consumimos a diario están perjudicando nuestra salud, puesto que llevan muchos químicos, ¿no? Entonces pues eso interfiere muchísimo en lo que es la salud de uno. ¿No se perjudica? ¿Por qué cree? Porque está con mucho químico, entonces por eso los niños o las niñas hoy en día se crecen mucho por la cantidad de hormonas que se manejan en los cultivos y en los alimentos. Depende de la clase de alimento que sea. Depende de si tiene químicos, ¿no? Hay mucho alimento que tiene cantidad de químicos que de todas maneras le hace perfección al organismo y a la salud. No sé que los cultivan con, ¿con qué? Los fumiguen con cuestiones naturales, ¿no? Plantas naturales y eso es la única manera, porque el resto está todo contaminado por los venenos y los controles que le echan. Actualmente podemos conservar los alimentos más tiempo y no dependemos como en el pasado de un consumo estacional y rápido. Esta situación permite racionalizar mejor la distribución de alimentos, ya que disponemos de sustancias químicas más versátiles y con mejores propiedades para conservar alimentos durante más tiempo. Los conservantes son un tipo de aditivos alimentarios. Vamos a un segundo corte comercial, pero antes veremos las imágenes de hoy. Veremos joyas costosas, las más costosas del mundo. Aquí veremos un anillo que vale 17 millones de euros, entre otras imágenes de joyas costosas y cuando regresemos hablaremos de carabineritos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!